Porque alguna vez dimos la espalda a lo que fue nuestra ilusión Porque el tiempo no perdona nada y menos un adiós Sería mentira creer que otros dedos no han caminado en tu piel Que no has abrazado su deseo y no has despertado junto a quien Te llena de pasión y de locura Y estrena en ti de nuevo tu aventura Pero te puedo asegurar que él no te ama de verdad No como yo que no me puedo liberar De tenerte en mí, de amarte y nada más Pero te puedo asegurar, tus besos los puedo aún sentir Siguen en mí, viven en mí, en mi memoria Porque cuando dije adiós, no fue con el corazón Mi corazón se te quedó a ti Porque aún siento el perfume fresco que dejó tu cuerpo en mí Porque aún siento todos tus te amo, los llevo siempre en mí Sería mentira creer que otros labios no han caminado en tu piel Que no has entregado tu deseo y no has despertado junto a quien Te llena de pasión y de locura Y estrena en ti de nuevo tu aventura Pero te puedo asegurar que él no te ama de verdad No como yo que no me puedo liberar De tenerte en mí, de amarte y nada más Pero te puedo asegurar, tus besos los puedo aún sentir Siguen en mí, viven en mí, en mi memoria Sigues en mí, viven en mí, en mi memoria Porque cuando dije adiós, no fue con el corazón Mi corazón se te quedó Pero te puedo asegurar, pero te puedo asegurar Vives en mí, sigues en mí, viven en mí, sigues en mí Sigues en mí, viven en mí Sigues en mí, viven en mí